Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y el Presidente de la República ordenó el incremento de las operaciones en el Departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Se trabajará en conjunto con todas las autoridades. Luego del Consejo Extraordinario de Seguridad del Presidente de la República en Arauca ha dado la orden de incrementar las operaciones en el Departamento por parte de la Fuerza Pública y Policial. Nuestro señor Presidente, como ustedes escucharon públicamente, ha dado la instrucción de incrementar las operaciones militares y policiales uno, contra lo que son los grupos ilegales ELN y disidencias de FARC y dos, trabajar mucho el tema del acercamiento con la comunidad, fortalecer las redes de participación cívica así como ustedes vieron ese día, hay una red de taxistas pero ya estamos trabajando en otra con el gremio de ganaderos hay comunidades más interesadas en participar también en los frentes de seguridad local entonces esas son las instrucciones precisas, incrementar las operaciones militares y policiales contra todo generador de violencia e inestabilidad de la seguridad para los colombianos. El Gobierno Nacional estaría evaluando el aumento del pie de fuerza para esta región del país. Esperamos que eso quede evaluado, pero ya será a nivel del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a ver qué disposición hay para que nos llegue de pronto más personal para seguir trabajando acá en el departamento. La Policía, Ejército y la Armada Nacional seguirán trabajando en conjunto en el Departamento de Arauca para contrarrestar a los delincuentes. Esa es la articulación, esa es la clave del éxito, así lo entendemos a nivel regional y lo mismo se entiende a nivel del Ministerio de Defensa, es trabajar siempre todas las fuerzas juntas para dar los mejores resultados. Las recompensas se tendrán que seguir realizando en esta región del país, como lo aseguró el Ministro de la Defensa. Sí, el tema de recompensa es un tema importante, también lo manifestó incluso nuestro Ministro de Defensa Nacional es un tema que también tenemos que trabajar con las administraciones municipales, la administración departamental hay unos recursos que internamente manejan las instituciones, nosotros hemos pagado ya varias informaciones que nos han permitido dar a conocer resultados que ustedes ya aquí en su momento han registrado, entonces ese es un trabajo importante también. El comandante del Departamento de Policía de Arauca afirmó que se realizarán controles para contrarrestar el contrabando. Frente al tema del contrabando, uno de los temas importantes es darle prioridad a los puestos de control donde hay trabajo articulado de varias instituciones, donde no solamente hace presencia la Policía Fiscal Habanera, sino el Ejército Nacional, el ICA, seguir trabajando en ello porque se entiende que ahí hay un importante esfuerzo institucional para luchar contra este tema y obviamente las investigaciones de Policía Judicial que nos permitan judicializar a los responsables, digamos en tamaño mayúsculo, de este delito del contrabando. En las canchas de los guires se creará un comando situacional para atender las emergencias en este sector. Sí, allí hay un compromiso que es crear un comando situacional para atender, además del sector de los guires, todo el sector del dique, que ustedes saben que es un sector que es bastante álgido, que tiene varias dificultades y pues que nos corresponde a nosotros mejorar la estrategia allí para atender a través de un comando situacional este sector. Mientras tanto los operativos por parte de la Fuerza Pública y Policial continuarán en toda esta región del país.